Aquí está Pablo Marte, cariñosamente negro. ¡Piter! ¡Está colgando! Ahí está, negro. ¿Cómo estás, hermano? Últimamente tenemos cinco meses en televisión. Ah, bueno, sí. Comentando. ¿Suena como con la variante? Sí, estoy más o menos. Amanecí. Desde ayer estoy así. No, no, tú también has participado, no solamente ahora, en anterior también, anteriormente en televisión, radio, o sea, en todas las áreas de la comunicación. Eres la voz oficial de los metros de Santiago también, en el baloncesto. Tenemos una antesala antes de los partidos de pelota aquí en el Estadio Cibao. ¡Ah, pero bien! Trece años animador oficial de Montebar Las Colinas. ¡Qué! ¡También! Catorce años animador oficial de Loberabar. Loberabar. Y he recorrido el mundo, dale, como tú decías. Para mí es un gusto, un placer saludar a todos los amigos de los hijos de Tuta, un programa donde a esta hora todo el Cibao, todo el país y el extranjero estén en sintonía. ¡Eh! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Para mí es un placer, un gusto. Negro Peter está aspirando otra vez. Pero no, ¿aspirando para qué? Para dirigir la Asociación de Locutores de Santiago, que es una institución, vamos a decir, que en los últimos años ha estado solamente con el nombre y no acciona. Déjame decir, sí, porque hay que decir la verdad. Sí, hay que hablar claro. Que sepa, eso lo dicen ustedes. Hay que hablar claro. No, no, no. No, 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 no. Ok, ok. Nosotros no somos locutores. Ok. ¿Qué es lo que es la ALS? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué es? Exactamente, la ALS. ¿A qué no saben? ¿Qué comenzamos? ¿Qué comenzamos? ¿Qué comenzamos? De lo que hice cuando estuve en mi gestión. La ALS es la Asociación de Locutores de Santiago, claro. Exactamente. Eso es lo que quiere dirigir. La Asociación de Locutores de Santiago. Claro. ¿Por qué tú quieres volver? ¿Qué hay una buena acogioca? ¿Hay un dinero cómodo ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál es el presupuesto de ustedes? Ahí no hay un centavo. De relajo. No hay un centavo, al menos que después del 2015, cuando la asociación fue incorporada, cuando se incorpora la Asociación de Locutores de Santiago incorporada, ya el gobierno, según los abogados que metieron la asociación, la incorporaron, el gobierno tiene que darle una cantidad, una X cantidad de dinero. ¿Se lo está dando? Yo no tengo conocimiento de eso. ¿No le está dando el dinero? No, no te puedo decir que sí ni que no. Yo no tengo el conocimiento. En caso de que sí. El presidente no ha hecho una asamblea para convocar a sus miembros y decirles qué está pasando dentro de la Asociación de Locutores de Santiago. Ok. En caso de que sí, que se esté dando el dinero, vamos a poner que sí. ¿Para qué es ese dinero? ¿Cuál es el destino de ese dinero? Bueno, en caso de que se esté dando, no le está dando el uso correcto, porque se supone que la Asociación de Locutores es un gremio donde busca fortalecer la clase, donde busca unificar la clase, donde busca ayudar al locutor, que le hace falta algo. Si hay un locutor que su casa se está cayendo, que se está destruyendo, buscar la forma de cómo ayudarle para que pueda levantar su casita. Si alguien está enfermo y lo llama, tratar de ayudarlo, porque conocemos la situación de muchos locutores que por razón de salud o edad ya no le permite estar en los medios. Y esto va a hacer que se le haga imposible ir a una clínica, pagar un seguro, pagar un medicamento, porque no tiene las posibilidades. Ok, muy bien. Mira, estás aspirando a la presidencia. Veo que llevas como vicepresidente a Francis López. Francis López. Sí, es una dama. Se hizo popular. Francis López detrás de la noticia. Me acompaña también Juana Núñez, Sara Nolasco, Adriano de la Rosa, José Miguel Ortiz Papillón, Yamina Taveras, Águeda Polanco, Anaida Polanco, de los jóvenes está Rona en la sala, está José Suárez, está Papillón, Papillón. Sí, le lo dijo. Bernardo Fermín, Pedro Agustín Castillo. No, no, de los jóvenes hablaba. ¿Bernardo Fermín? Sí. ¿El que no tiene fin? Sí, ese es el mío. El que si le caen atrás muere. Entonces hay algo muy importante que quiero que los locutores sepan. Los de larga data en los medios de comunicación. Atención, Gordi. Y es de que. Los fundadores de la FM. Hermano Rudy, estoy en el aire, le tiro un rato. Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? Ya, presidente. Entonces, hubo descubrido, muchachos, de ese padrón, casi 220 locutores fueron sacados del padrón, el que utilizó la asociación hasta el 2015 cuando se hizo una reestructuración de los estatutos. Ok. Pero, todo el mundo sabe, los asesores legales de mi plancha, de que esto no fue una correcta opción, porque para sacar un miembro hay que notificarle primeramente, notificarle, enviarte una carta. No digas que publicamos en medios nacionales. Que tú te enteres por los medios. Exactamente. No. Es que te manden una carta, que te lo hagan saber. Y eso pasó, sacaron más de 200. Pero. Eso es antiético. Es feo. Antiético es feo. Pero también de los jóvenes que se graduaron, entiéndase, o se juramentaron con Alberto Mota y Frank Rodríguez, que es el actual presidente. Frank. Hay más de 40 miembros que no aparecen. Por ejemplo, mira qué ejemplo. José Luis Suárez es de mi plancha, joven. Se graduó con Frank, tiene su carnet. Él no está en el padrón que se va a votar. DJ Ronald, que fue directivo de Alberto Mota y directivo de Wilson Pérez, no está en el padrón. José Alfredo, que fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, no está en el padrón, que son de los nuevos. Es decir, hay una gran cantidad de jóvenes y de los viejos, que ya dije, 200 y pico, que sacaron del padrón. Entonces, ellos están incómodos, me llaman. La otra plancha quiere decir que fuimos nosotros. O sea, que no solamente la política ordinaria sucede esto también. También la asociación de locutores. Dime algo, Pite. Pertenecer a esa plancha, como dices. No conlleva algún oficio. No tengo que hacer algo, reportarme, como la policía, por ejemplo. Claro, es que cada miembro de esa plancha tiene su rol. Miembro activo. Exacto. Quizás los que están ausentes no es porque no estaban haciendo su labor y los retiraron. No, no, no estamos hablando de lo de la plancha, que están ausentes. En este caso cae sobre uno o dos, pero los demás no pertenecen a la plancha. Es el padrón electoral. Exactamente. Estamos hablando del padrón. Por ejemplo, Pedro Agustín Castillo en tu plancha. ¿Qué es lo que él es? Pedro es el asesor legal. Mi papá. ¿Qué es lo que él es abogado? Mi papá, un abrazo a mi papá. Sí, sí, sí. Eso no sabe casi. Entonces, para nadie es un secreto. Para ganar tiempo, y mientras ustedes buscan las preguntas, hay, se pasan, hay unos chats, uno de la ALS, que es bueno que se sepa que la ALS tenía un chat donde había un link que tú podías cesar, ¿verdad? Tú podías cesar mediante ese link. Cuando yo me entero hace poco, un mes y algo, que existe ese link, ¡Bam! Entró al link y me hago miembro del chat que yo tiene. Muy bien. Llamo a los muchachos de la plancha y digo, miren, hay un link, traten de integrarse. Lograron incluirse tres más. Inmediatamente cerraron el link desde que vieron que cuatro de mi plancha habían cesado y ya pertenecían al link de la Asociación de Locutores de Santiago. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es el odio? ¿Cuál es el miedo? Lo cerraron inmediatamente. ¿Verdad, carnet, negro? Entonces, ¿cuál es tu propuesta? Si tú ganas. Eso, pero yo. Yo como locutor, Ari, Chivato, Eric, todito como locutores. ¿En qué le sumas tú a la locución? No, no, no. ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio? Tu promesa de campaña, ¿cuál es? Para los profesionales del micrófono de Santiago. ¿Te podrás apoyar libremente? Pero entiendo yo que sería maquino y no te de preguntarme qué yo hice en mi gestión Vuelvo. Con la Aro Vuelvo. Bueno, ¿qué asiste tú? Hágansele, hágansele, déjeme a mí, déjeme a mi sony. Exactamente. A ver, ya vamos. ¿Qué tú hiciste en tu gestión? Ok, ahí, ahí, bien, bien ahí. Bien. Dice las dos más grandes premiaciones que se han hecho en Santiago. ¿Cómo? En la sala principal del Gran Teatro Regional del Cibao. Premiaciones que fueron transmitidas por todos los canales de Santiago, entiéndase, 29, 25, Teleunión, 40, y todos en cadena. Premio Ciudad Corazón de Nero. Sí, yo no me he ganado uno, pero sí, estamos bien. Eso hizo el negro Peter. Conseguí pensión. Tú me preguntas de todo ahora. Ah, ok. Conseguí pensión. Deja que se te bombo. Conseguí pensión para cuatro locutores. ¿Cómo? Muy bien. Conseguí visa para 16 locutores a ir a Puerto Rico en intercambio deportivo. Goldi, oye. Hacía la mejor semana del locutor que se ha hecho en la historia, donde comenzábamos el lunes y terminábamos el domingo con un viaje a la playa con más de 150 locutores, a veces tres guaguas. Y cepín borrachísimo. Sí, borrachísimo. Los cepín que no es clipe y borracho. En la cena de Navidad, en la cena de Navidad, hacíamos una fiesta donde iban más de 200 locutores. Llévate la querubanda a pegar. Sí, la querubanda a pegar. Oye, y cada locutor se llevaba un regalo para su casa. Eso es la fiesta de Navidad. Eso es verdad. Es decir, que mantuvimos siempre mensual haciendo una actividad, cuando no era un reconocimiento a un locutor, era una actividad de fortalecimiento de los miembros de la clase. O sea, que cuando tú estás de locutor es gente. Exactamente. ¡Un aplauso! ¡Ey, ey, ey! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Por qué vengo? Ajá, dígame allá, hermano. Una pregunta. A nivel de lo que es la salud y la vivienda, ¿tú lograste algo en cuanto a eso para los locutores? ¿Qué pregunta? ¡Buena pregunta! Te dije que logré cuatro pensiones para locutores. Ah, pero espera. Pero vamos ahora en lo de ahora. Bien. Yo sé que quedé debiendo al frente de la Asociación de Locutores porque prometí local para la Asociación de Locutores. ¡No tiene! Pero se consiguió un solar que dio José Enrique Sueldo. No, 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 nada, nada, nada. José Enrique Muriódol y ya. Mira, nosotros estamos en un rinconcito en el local del colegio de periodistas. Ahí están las oficinas. Cuando yo salí, dejé en esas oficinas nevera, estufa, mueble, televisor, teléfono. Y tú vas ahora y ahí no hay un banco donde tú sentarte. ¿Qué? No hay un banco donde tú sentarte. Es decir, está vacía. ¡Qué vergüenza! Puedo decir que hace años que no va un presidente a ese local, a esas oficinas de la Asociación de Locutores. Pero vota Montemente y de todo y de todo. Pero en su casa, lo hace de su casa. Es cantar que el padrón, porque es bueno decir las cosas como son. Dígalo, dígalo. El padrón que se está utilizando, que se va a utilizar para votar, lo hizo Alberto Mota y lo hizo en su oficina. ¿Cómo? Algo que yo entiendo que tenía que ser, por ejemplo, la secretaria de la Asociación de Locutores. Claro. O alguien que tenga que ver de adentro con la Asociación de Locutores al presidente. A propósito de eso, está bien. ¿Qué es lo que sucede entre tú y Alberto Mota, negro Peter? Personal. Alberto ha cogido esto personal en una reunión que sostuvimos hace poco. Porque yo, por ejemplo, me da golpe. ¿Qué? Solo le faltó que me diera golpe. Se paró en la reunión que estábamos Rubén Santana, Fran Rodríguez, la Comisión Electoral, Pedro Agustín Castillo. Pero tú le enamoraste a mí, ¿qué fue? A Mota lo tenía yo como un hermano. Oye, y se paró y me dijo, es con Leone que tú estás dando. Eso fue Alberto Mota. ¿Cómo? Desafiando. Pero es libre de cualquier persona que pertenezca al gremio querer aspirar. Lógico, todo el que quiera. Claro. Todo aquel que reúna las condiciones y si tenga cosas que ofrecer, puede aspirar a la presidencia de la asociación. No he hablado nunca ni en grupo. Hoy es que me estoy desahogando un poco. Sí, desahogo de esos grupos. Yo no he hablado. Mira, hicieron un grupo nuevo que estaba DJ Gordy. Gordy está. Ya se fue, se fue. ¿Se salió? Entró. Entró. Él sufre de eso. Entró el amigo Alberto Mota y dijo que él ya se había dado cuenta que ese chat fue creado para hacer campaña al Negro Peter, textualmente él hablando. ¿Y usted tiene problema de eso, Negro Peter? Claro. Pero hay algo malo en eso. Pero espérame, pero espérame. Y dice más adelante, yo fui el único que reconoció a Marco Cepeda, no como en premiaciones anteriores, se está refiriendo a mí, donde solo reconocieron a bachateros dudosos y atípicos. ¿Dudosos? ¿Cómo dudosos? ¿Habla dudosos? Y yo quiero que Mota sepa que en nuestras premiaciones no se reconocieron ni a típicos ni a bachateros. Sí participaron bachateros y participaron típicos. El Luis Martínez, el Giovanni Polanto. Amenizando, amenizando. Amenizando, claro, porque en una premiación llevan artista. Claro, por supuesto. Pero a ninguno se le hizo reconocimiento. Por Dios. Solamente tuvieron su participación en la premiación. Pero ¿cuál es el problema de Beto Mota con usted? Porque entonces cada quien pueda aspirar, hay una cogido que no quiere salir. Yo no sé, pero él se ha dado cuenta que conmigo los números que ellos creen no le dan. Entonces yo creo que el nerviosismo de perderlo. Lo tiene divariando, lo tiene divariando. Yo tenía otro concepto de él. Y yo también. Lamentablemente me di cuenta de que no es así. Pero que eso no puede ser personal en ningún momento. No, y que ese gremio no es de ellos. Ese gremio es de nosotros, todos los locutores. Por eso mismo. Entonces, para concluirlo de que por qué vuelvo, vuelvo. Ya dije de que quiero conseguir y vamos a hacer todo lo posible la directiva, incluyendo a los que no son miembros de la directiva, que tendrán la oportunidad de ir y llevar cualquier propuesta que sea en beneficio del locutor. Que no nos vamos a regir. Limpieza dental gratis. Exactamente. Que no nos vamos a regir. Hay muchos colegas que les faltan su pelotero. Y de la primera base que daba en hueco. Claro. Entonces, no solo nos vamos a regir de que somos una directiva. No, no. Todos los miembros de la asociación tendrán la oportunidad de llevar cualquier propuesta. Y nosotros con mucho gusto la vamos a aceptar. Haremos reuniones. Haremos asambleas como mandan los estatutos. ¿Cómo? Para que todos tengan oportunidad. Esta es la plancha que garantiza la unificación de los de arriba y de los de abajo. De todos los locutores de Santiago en sentido general. En una sola clase. Tal como tú expones tu punto. No temerías tú que Alberto venga aquí a este mismo programa y exponga también las cosas. No, no, lógico. Yo no tengo ningún tema. Bueno, yo tengo las pruebas. Yo tengo las pruebas. Tengo los audios. Yo tengo todo. Usted no está hablando plume burro. Yo no estoy hablando plume burro. Nunca lo he hecho. ¿Usted se trata de poner un audio desde aquí? Sería ya muy... No, es antiético. Antietico. Eso es antiético y personal. Sí, sí, es antiético. Pero un paréntesis pequeño. Es que es personal. Él dijo que lo cogió personal. Es personal. Él lo cogió personal. Para mí, él lo cogió personal. Un pequeño paréntesis. Por eso me dijo que fue con leones que yo di. Que no es con comones. Es un león y usted que... ¡Usted es un perro! ¡Usted es un perro! ¡Usted es un ratón! ¡Usted es una rata! Estamos conversando con el negro Peter Pablo Marte, conocido como negro Peter. ¡El tónse gordo! Quien está aspirando a la presidencia de la Asociación de Locutores de Santiago. Está... Esta mañana ha venido... Reaspirando. Exactamente. Aparte, continuando, aparte de... De... El seguro médico. De la casa del locutor. Ajá. Vamos en busca de una frecuencia radial. Ya hemos hablado con el presidente de Indotel. ¿Cómo? Sí. Muy bien. Oye, sin aún haber llegado, ya hemos hablado con el presidente de Indotel. Ya hablamos con la encargada de... De... Lo que tiene que ver con el teatro. A veces me cae de... Ah, sí, sí. De la presidencia de teatro. Milagros. Ah, no. Con cultura. De cultura. Ya hablamos con Milagros, Germán. Ministra. Ministra. Para el asunto del teatro, para la premiación. Muy bien. Ya hablamos con ella. Y es chévere. Sí, es muy chévere, es muy chévere. Y aún no hemos llegado a la presidencia. Aparte de eso, queremos conseguir que es algo muy, pero muy importante. ¿Montar todos los locutores? No, el seguro de los locutores. ¡Ah! El seguro de los locutores mediante Presidencia de la República, Senasa. Pero me dijeron que hay limón con sal. Pero pide. El seguro no se lo suministra, por ejemplo, a la empresa donde ellos laboran. No, es que la mayoría no trabaja. Hay muchos que no trabajan. Lo que pasa es... ¿Y qué profesión es esta? No, no, no. Es que hay muchos que son independientes, que tienen su... Y que son independientes, que tienen su programita. Y que son independientes, que tienen su programita. ¿Qué pasa? ¿Por qué de la emisora? ¿Por qué de la emisora? Aunque solo sea de aquí. Bueno, para nutrir a estos jóvenes locutores que quieren formarse y no encuentran las posibilidades, nosotros se las daremos en esa emisora. Pero también vamos a adquirir fondos porque reitaremos programas. Por ejemplo, si una emisora te quita 15, nosotros te lo podemos hacer en 5. Es verdad. Entonces son fondos que la asociación podrá tener para ayudar a cualquier miembro que necesite la institución. Dime, hermano. Yo tengo una pregunta personal, no se metan ustedes. Sí. Si yo quiero ser miembro de la ALS, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Ya tiene que esperar que entre la nueva directiva. Así que yo entre. ¿Y cuándo la elección? Ahora el viernes, ahora ha pasado manqueos. Hoy martes, miércoles, jueves. Este viernes. Oficialmente la invitación hay. Sí, a las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el local del colegio de periodista. El derecho al voto son 100 pesos. Yo voy a pagar, son 487 miembros. La plancha Félix Bruno va a pagar los 487 miembros. Yo lo voy a pagar. La plancha, miércoles, lo voy a pagar para que todos los locutores. Vamos a calcular esa bala. Yo quiero, saca la cuenta, ¿cuánto vas? Yo quiero. 400, ¿cuántos son? 87. 87 por 100. 487 mil, 870. Ya lo saben. Son 47 mil, 50 mil pesos. 48 mil 700 pesos, piste, y esos cuartos, piste. Adiós de su bolsillo. De mi bolsillo. De la ginebra rey. De su bolsillo. De su bolsillo. De la plancha que quiere que todos los locutores vayan a votar. Exacto. O va a pagar hasta que esté en contra. Todo el mundo va a pagar. Exactamente, tú el que vaya. Negro. Dale, gore. Solamente desearte mucha suerte. Nosotros siempre te hemos apoyado y esta ocasión no estaremos ausentes. Así que yo, tú sabes que te apoyo de corazón y te apoyo con el voto siempre. O sea, que tú vas a votar por el negro. Yo claro que sí, él lo sabe. Votar por mí es votar por la transparencia del gremio. Es votar por la unificación del gremio. Es votar para que un padrón no sea hecho por alguien que no tenga que ver, con quien no le corresponda ser un padrón para unas elecciones. Quiero ya al final hacerle saber, porque quieren decir que la plancha Félix Bruno fue la causante de que los locutores jóvenes que no están en el padrón no voten. En una reunión sostenida, hace menos de cuatro o cinco días, me llevaron un nuevo listado de más de cuarenta miembros que eran disque nuevo y que no estaban en el padrón. En el padrón, en el padrón, en el padrón, en el padrón, pero no obstante a eso, pero no obstante a eso, gordo, no obstante a eso, muchachos, querían también en una reunión hace de menos de una semana que le incluyeran el voto en el extranjero. Ellos tienen un grupo llamado 809, que tiene más de tres años, en el cual la candidata está ahí desde que comenzó el grupo. Es decir, ¿qué hizo ella? Todos son amigos de ella. Mira que a negro, ¿quién es la candidata opositora? Maybelin Consuegra se llama. No la conocen de su mamá. Maybelin Consuegra. Yo no la conozco. ¿Y esa locutora? ¿Dónde ha trabajado? ¿Dónde ha trabajado? Bueno, yo decirte así, yo no... Yo no sé. Me dicen que trabaja en Radio Amistad los dos sábados. Oye, esa vaina. Radio Amistad los sábados, creo. Tiene un programa a los sábados. Maybelin. ¿Él es a How May? No, no te sé decir de dónde. Pues la is. No, ese es por Maybelin. Negro, mira, negro, tenemos que irnos ya al break. Sí, yo también tengo varios, tengo 15 programas. Para la maestra una cosa madre, mi padre. Oye, estate consciente de una cosa. Todo lo que usted está proponiendo es muy positivo. Sí. Y quizás gane, pero vas a necesitar más de un periodo para hacer todo lo que prometes. No, yo estoy seguro que... Eso se cumple ahí. Con la fuerza y el deseo, la intención. Gracias por la visita, negro. Gracias a ustedes. Desearte toda la suerte. Este viernes, 8.30 de la mañana, atención a todos los locutores colegas de Santiago. La plancha número dos, Félix Bruno, por el rescate y la unificación de la asociación de locutores de Santiago. Y dejaste el afro, que te quedaba bien. El afro, viste. Y para que ganes y no te dejen la plancha sola, aprueba que sea legal la payola. ¡Ey! Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. Gracias. 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 Gracias.